Se concretan los primeros cambios. Ayer jueves se oficializaron los primeros movimientos en el gabinete de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, cambios largamente esperados y en donde ahora sí se nombró especialistas en el tema que les ha sido encomendado. Como lo adelantamos oportunamente, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso es el nuevo titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, luego que Lorena Martínez por fin se decidiera irse a la aventura electoral. En el caso de desarrollo económico, ya despacha esa hogarza. En el IEA, Gutiérrez Reynoso tiene la ventaja de no sudar calenturas políticas, lo que le permitirá no andarse distrayendo en campañas propias o ajenas y utilizar su larga trayectoria educativa para responder al intenso proyecto que en esta materia ha establecido la gobernadora Tere Jiménez, proyecto que no admite más dilaciones. Y bien haría el nuevo titular del IEA en revisar la nómina del Centro de Actualización del Magisterio y reportar de inmediato lo que encuentre a la gobernadora. No por nada, a ese sitio se le conoce como el Centro de Aviación del Magisterio. No estaría además tampoco darle una revisadita a la asignación de tiendas escolares. Por lo que respecta a esa hogarza, él ocupó este mismo encargo durante la administración de Carlos Lozano de la Torre, siendo brazo derecho del entonces mandatario y posteriormente fue llamado a ProMéxico a nivel federal, donde se destacó en el trato y negociación con empresarios extranjeros.